Existen varias maneras de aprender una lengua extranjera. Ir a vivir a otro país es una de ellas. O podés quedarte en casa usando programas interactivos, recibir clases grupales o contratar a un profesor particular. Estas son buenas opciones, pero algunas son demasiado costosas y otras no tan efectivas. En Overcome the Barrier, estudiantes de todo el mundo demuestran que la mejor forma de dominar un idioma extranjero es aprendiendo online con nativos, desde la comodidad de tu hogar, con la posibilidad de reprogramar tus clases y cambiar de profesor cuando quieras. Pero hay muchas escuelas online. ¿Cuál elegirías? Imagina aprender con un profesor que conoce el vocabulario profesional que usas y transcribe cada palabra que decís. Luego evalúan los errores y los corrigen juntos. Podrías usar este documento como tu guía de estudio, revisar tus errores y ver tu progreso. Domina un idioma en menos tiempo y gasta mucho menos que usando cualquier otro método. Nuestra ficha de actividades les permite a nuestros clientes corporativos evaluar el progreso de sus estudiantes, aumentar su motivación y mejorar los resultados. Anotate en una clase gratis y experimentá leer tus expresiones verbales, incluyendo los errores. Te ayudará a dominar el idioma más rápido. ¡Superá tu barrera del lenguaje ya!